Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno. Hay personas que me están comentando el tema de las clases particulares online. Voy a explicarlo un poquito mejor porque no sé si a lo mejor no he sido lo suficientemente específico. Las clases particulares online son clases privadas. Son clases en las que solo habrá un alumno y esa clase tiene un coste durante esta semana para los que se inscriban de 45 euros por una hora y media. A partir del sábado el precio de la clase será de 60 euros. Dicho esto, ¿qué es lo que entra en esa clase para la gente que se inscriba? Pues va a tener una hora y media de clase conmigo, vía Zoom, en directo, él y yo, o ella y yo, solos, cocinando, preparando, resolviendo dudas y haciendo el paso a paso de las diferentes elaboraciones que vamos a hacer. ¿Qué vais a conseguir con esta formación? Lo que vais a conseguir son herramientas para durante todos estos días poder cocinar. Herramientas que os van a servir para estos días y para el resto de vuestra vida. Voy a daros fórmulas para poder cocinar de una forma fácil, sencilla, práctica, sana, sabrosa y saludable. Y eso es lo que vais a tener durante las diferentes clases en las que vamos a estar juntos. Esto no afecta de ninguna manera a toda la gente que me hace consultas vía WhatsApp sobre plantas, sobre peces, sobre cocina. Esto no afecta a que voy a seguir colgando recetas en mi página web, voy a seguir compartiendo recetas en Instagram, recetas en Facebook, recetas en Twitter. Esto no afecta a los vídeos de tutoriales que se suben en Bangreen sobre diferentes tips de cocina, algunas elaboraciones y demás. La diferencia con todo esto que hago y este programa de formación es que son clases particulares orientadas a una persona en concreto. Son para ti, solo para ti y estoy dándola contigo. Entonces, trabajaremos mano a mano y os llevaréis todo lo que he ido aprendiendo yo en estos últimos años condensado en un programa que son 13 clases. ¿Se pueden hacer clases sueltas? Sí. ¿Se pueden hacer módulos y no hacer el programa entero? Sí. ¿Qué me recomiendas? Lo que necesites. Yo te recomiendo empezar a lo mejor por un módulo, ¿vale? Pero puedes empezar por una clase, nos conocemos, nos vemos y consideras, ves y valoras si merece o no merece la pena. Dicho esto, sed felices, disfrutar de la vida, cocinar, cocinar mucho, por Dios, cocinar mucho. Y aprovechar esta oportunidad que nos ha dado la vida. Nos han regalado tiempo, usémoslo. Soy David Ariza y vivo para poner en valor nuestro entorno.